usted llegó a tener sí como un malentendido altercado con josemaría si acuérdense que en esos tiempos estaba la banda de curundú y estaba la banda de santa cruz estaba unida con la gente de san miguel y bueno él era de allá de curundú y nosotros pertenecíamos estábamos al día en alianza con la gente de santa cruz alguien no vio salir con la calle llamó al gobierno diciendo que nosotros llevábamos una caja llena de armas y el gobierno vino porque el gobierno yo una caja llena de armas yo sabía que ahí podía haber fusiles había apoyan de pistola y eso y cuando estábamos ahí nosotros vimos a la policía nos asustamos y comenzamos a correr y bueno yo fui empatado con una completa 12 a donde lo impacta tu joven compañero y juventud que me escucha yo quiero decirte que quien te habla aquí conoce lo que es estar en una banda conoce lo que es el inicio de la banda aquí en panamá no te estoy hablando algo que yo oí o algo que yo no vi yo te estoy hablando algo que yo experimente que no digo que usted vive en la multidad ya vamos caminar para la de la de la mano en la magnolia mire en estos días que estamos a la campaña acá en donde estaba predicando verdad josé maría infanzón antes conocido verdad como media luna y el acá barrio que va que hemos ido con él siempre pide perdón verdad los moradores y eso porque fue un hombre que en su tiempo también anduvo en cosas malas hizo daño y era así le pidió perdón y lo mencionó usted ahí usted llegó a tener sí como un malentendido altercado con josé maría si acuérdense que en esos tiempos estaba la banda de curundú y daba la banda de santa cruz estaba unida por la gente de san miguel y bueno él era desde allá de curundú y nosotros pertenecíamos estábamos en alianza con la gente de santa cruz y bueno era era por eso y yo me recuerdo que también de alguna vez que fuimos enterrada alguna gente en el hospital allá en el cementerio del chorrillo de la cárcel modelo me comenzaban a gritar que me iban a arrancar la cabeza y la gente que estaba en la tercera galería y él vivía la tercera galería y me gritaban y yo le decía que faltaban cuatro años que ese tiempo tenía 14 años y bueno los años pasaron y llegué a llegar a ese lugar llamado el castillo greco la cárcel modelo y por eso que el hermano este pedía perdón este alguno de los que estábamos ahí imagino en otro lado porque a veces uno como dice haya dos personas heridas en alguna situación y bueno es bueno de dios pedir perdón porque lo hicimos muchas veces bajo la influencia satánica ya que usted no se imaginaba en esos tiempos que estaban bajo esa influencia y que perdón y que abraza cena de no porque usted sabe que el ego y el machismo el hombre cuando está en el mundo y el ego no te deja porque nosotros vivimos cuando no tenemos aquí nosotros vivimos yo no me dejo este yo voy al cuero este yo no quiero este perdón con ellos no quiero nada de eso y entonces eso es lo que se vive en el mundo pero cuando tuviera escrito si cristo nos perdona nuestros pecados nosotros tenemos que también perdonar a lo que nos ofenden porque si nosotros no podemos perdonar a los hombres dios tampoco nos puede perdonar porque nosotros ofendemos a dios todos los días a cada momento y dios no perdona nuestras ofensas así que ya acá cambia y el hermano está entendido y comprendió que es necesario pedir perdón o si agraviado a alguien o si le hizo alguna ofensa que un momento sintieron de que su corazón estaba herido por esa ofensa amén hermano enfoca aquí llegamos aquí a a la multiverdad usted nació y se crió ahí y aquí en esta barraca llamada desde la casa 14 yo nací y me crié en este lugar y actualmente vivo en el edificio que está aquí al lado que le dice la magnolia muy reconocida desde a nivel nacional y a nivel de la de la televisión porque a veces dan para esa situación y siempre es un caserón de más de 90 y algo de años así que viene con quien que anécdota si usted tiene de aquí desde la magnolia y de la barraca bueno aquí es de esta anécdota lo tengo aquí de que cuando era una casa la casa del tiempo antes tenía un patio guano fútbol adentro guano béisbol había un señor llamado a san que en el tiempo antes tenía dinero nos mandaba a limpiar todo el patio el parque en ese tiempo no un dólar o dólares que él no pagaban en los 85 84 era bastante dinero y esos son los recuerdos bonitos que yo me acuerdo desde el caserón la casa 14 la manolia más recuerdo también porque era en un tiempo de antes de tu cordilla subía ya era algo era algo bonito algo bien bonito acordarse de su infancia y usted no dijo como que aquí la última vez que lo agarran la última vez que lo agarraron prese fue aquí y fue aquí me sacaron o sacaron de un monte yo este con un compadre que ya falleció llevaban una caja donde lo que íbamos a enterrar eran una una droga entonces demoramos escarbando escarbando a meter la capa a guardar la droga pero parece que alguien no vio salir con la calle llamó al gobierno diciendo que nosotros llevábamos una caja llena de armas y el gobierno vino porque el gobierno yo una cajena de armas yo sabía que ahí podía haber fusiles había apoyarme pistolas y eso y cuando estábamos ahí nosotros vimos a la policía nos asustamos y comenzamos a correr y bueno yo fui empatado con una completa 12 en todo el pecho todo el lado de este izquierdo todo todo el cuerpo todo el cuerpo logré evadir la policía pero siempre me sacaron de un cuarto y bueno ahí fue de que he tenido que expresó ese fue cuando cae por eso y usted se convierte si en el 2001 caigo preso usted cree que dio por ejemplo lo guardó en ese tiempo verdad que te estaba por eso porque si hubiese de repente estaba en la calle quizás si yo yo pienso que sí que dios me guardó porque como le digo cuando caí comenzaron a morirse algunas mitades muy cercanas a mí y yo sé que así como fueron ellos pues ya sé yo y si no fuera así o yo hubiera también tomado represaria y tuviera buscando venganza quitando vida y yo sé que en medio de eso que también iba a quitar vida también la podía perder así que dios tuvo misericordia me guardó y como digo en los tiempos de dios son perfectos los tiempos de dios no son nuestros tiempos el hombre tiene un tiempo un crono pero dios tiene un caer un tiempo especial para cada vida y bueno yo le doy gracias a dios que tuvo que usar ese método para que guardarme y para que yo le reconociera como mi señor amado ya terminando la entrevista verdad en los barrios que nos metemos verdad siempre hay varios que tan partido 23 a veces hasta en cuatro pedazos en un mismo barrio jóvenes que se criaron juntos pero la pandilla el amor al dinero han fraccionado todo mándale un mensaje a esos jóvenes como usted decía que la banda no no duran y que el enemigo es que lo máquina a ellos entonces para que ellos abran ese entendimiento así como usted lo hizo de la luz a esa gente en el nombre de eso bueno primeramente tu joven compañero y juventud que me escucha yo quiero decirte que quien te habla aquí conoce lo que es estar en una banda conoce lo que es el inicio de la banda aquí en panamá no te estoy hablando algo que yo oí o algo que yo no vi yo te estoy hablando algo que yo experimenté y se puede decir que fui uno de los fundadores como muchos que ya no están de lo que empezamos lo que son las bandas dentro de los barrios y hoy en día podemos ver cómo el diablo ha hecho el trago como el diablo ha dividido amistades familiares a través de todo lo que se llama y que la banda que es que es un instrumento del diablo para dañar la juventud para dañar a los jóvenes para dañar la sociedad de la familia y traer luz y dolor eso no paga la mejor banda que yo te puedo ofrecer se llama la de cristo porque la de cristo no hay tradición en la escrito no hay de no hay de enemistad no hay pleito en la escrito tú puedes agarrarte de la mano de él servile y sabe de que él paga bien la banda no pagan bien todos los imperios se caen todos los imperios se dividen todos los imperios se rompen y se fracciona mira por lo menos a miguel hay ciertas fracciones y yo sé que así como en curundú chorrillo barraza san miguelito todo tan fraccionado si usted se pone a ver esto es un ejemplo del diablo de maldad que tiene a la juventud dañada pero cuando tú ve a los hombres que dios los rescató de esa vana manera de vivir tú lo ves que están en paz y están buscando cómo llevar ese mensaje de esperanza y de salvación a la juventud que vive en desesperanza viven en 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 es el momento de zozobra que no se puede caminar que no se puede andar que no puedo salir a la calle porque se han dejado influencia por el diablo y su demonio déjate influencia de cristo para que usted vea que tú vas a ser un ejemplo a seguir en tu comunidad en tu barrio así que yo te exhorto que la solución a tu problema escrito la solución a tu problema el diablo vino a matar a hurtar y destruir pero cristo vino a dar vida y vida en abundancia y ese es la vida que tú joven necesita ese es la vida que tu madre y padre familia necesitan jesucristo para que le da abundancia y podamos llevar a nuestros hijos por un buen camino en el nombre de jesús estamos en este mundo pero no somos de este mundo raúl varga tv este elemento la banda no paga cristo paga bien les 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.